El día de todos los santos, hoy y el de los difuntos, mañana se viven con especial tradición y recogimiento en los pueblos. Y Casarruelos, el municipio más pequeño en extensión de la Comunidad de Madrid, no es una extensión, ¿verdad Mari Carmen? Pues sí. Estamos en tu casa y te vemos totalmente preparada. Llevo un cubito con una valleta, entonces antes de depositar las flores, paso la valletita, se deja bien limpita y coloco mis flores. ¿Vamos caminando entonces? Vamos en el coche, que está mi marido aquí. Ahora nos vamos al cementerio. ¿Se ve mucha gente? Pues sí. Mari Carmen, pero qué guapa estás. Qué bien, pues ya que tú te conservas muy bien. Un día también de reencuentro. Sí, sí, sí. Gracias a esto nos volvemos a ver. La tumba de mi padre. Y algún día puede que sea la mía también. Esta foto es de cuando hizo el servicio militar, que me gusta mucho esta foto. Con lluvia como hoy o sin ella, este cementerio con casi 135 años de historia se llena de vecinos que se reencuentran con sus seres queridos desaparecidos, pero también con familiares no difuntos a los que a menudo no ven desde el año anterior. Son mis primos todos. Todos los hermanos que nos juntamos aquí. Has venido acompañado. Sí. ¿Quiénes son? Son mi hija, mi hermana y mi mujer. ¿Quiénes están aquí? Pues están mi madre, mi padre y dos hermanas. Mamá murió siendo yo muy pequeño. Atrás tengo a mi madre y a mis abuelos y a mis tías, pero aquí justamente donde me has pillado es mi padre. Bien colocadito todo. Sí, porque para una vez al año que venimos vivo en Madrid y ves gente que no le ves en todo el año y el Día de los Santos los ves aquí. Bien colocadito todo.